¡Hola! Bienvenidos a Preguntas Peludas. Estamos con el veterinario Pablo Aguilera, más conocido como Doctor de la Horra de Manada Gótica. Y él es el director médico de la clínica veterinaria El Sol. Y además estamos con Mote, que nos va a ayudar hoy día a responder la pregunta peluda del día. La pregunta peluda del día, Pablo, es ¿cómo podemos aliviar a las mascotas en temporadas de verano del calor y del sol? ¡Ay, perfecto! Bueno, eso es una pregunta porque justo estamos en una época como de harto calor. Y hay dos cosas que nos pasan un poco con los perros. Uno, que el perro en general es un animal que tiene muy mala eficiencia para bajar la temperatura. La única forma que ellos tienen para bajar y controlar el calor corporal es mediante el jadeo. En donde ellos ingresan aire frío por la nariz y los botan el aire caliente por la boca. Entonces, si yo quiero en verdad ayudar a refrescar a mi perrito, lo mejor es tirarle aire frío hacia la carita para que le entre mayor cantidad de aire frío. La otra es siempre tener alguna en todos los paseos, independiente si voy de día o de noche, siempre una fuente de agua en donde el perro está acostumbrado a tomar. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos esta fuente, pero eso es súper importante, siempre tener una fuente de agua en donde el perro esté acostumbrado y que no sea algo nuevo para él. Lo otro también importante, que también lo tenemos por acá, es que si yo salgo mucho por cemento, hay que pensar que el calor que ellos reciben, tanto de arriba, más encima del calor que emana del cemento, eso hace obviamente que el aire que ellos inhalen sea más tibio. Así que obviamente les va a costar mucho más el tema de refrigerarse, o sea, como cambiar un poco la temperatura. Y para eso tenemos estos como collarcitos, que son collares como térmicos, con gel enfriante. Y que esto yo lo puedo poner adentro del refrigerador, lo puedo dejar todo el día, hasta toda la noche adentro del freezer. Son como los mismos que uno se pone cuando tiene alguna inflamación de algo. Exacto, es el mismo material. Un poco más resistente porque los perros lo tienden a morder, pero la gracia de estos collares, que por ejemplo tenemos también las mantas, pero la manta me sirve más como para el lugar de andar en la casa echado. Pero para los paseos y para todo eso, estos collarcitos que se ponen aquí alrededor del cuello, y como están congelados, esto le ayuda a mantener y a refrescar bien la temperatura. Y por último, que también no es menos importante, ayudar ojalá a que no se quemen las patitas, ya el cemento se calienta mucho, y ocupar zapatitos, ya si es que realmente veo que, ya no sé, si le reviso aquí los cojinetes, en el caso de él no, pero si los tiene como muy sequitos o con pequeña herida, lo ideal es que ponerle siempre zapatitos para sacarlo a pasear. Obviamente que la gente me dice que le pongo zapatito y camina como raro, como todo, el perro hay un animal que se acostumbra, y se puede llegar a acostumbrar bastante bien a poner los zapatos. Sí, lo otro también, también es bueno que todas estas cosas que nosotros le vamos como poniendo, tanto el collar, el mismo si queremos de repente que se acostumbre a esto, y ponerle los zapatitos, es la retribución positiva, ya. Los perros al final, todo lo que yo le diga como retribución positiva, que puede ser un premio o incluso un cariño así como bien efusivo, a ellos al tiro lo asocian como algo bueno, y al final lo van buscando. Porque hay personas que son como súper reticentes a ponerle zapatos, lentes, que creen que eso es como estar humanizando a la mascota. Sí, ahí está muy bien, porque ahí está muy bien la diferencia. La diferencia de humanizar y de proteger a la mascota, que también es un tema que me toca harto compartir con los tutores. El humanizar es que yo le estuve poniendo vestidito a mi mascota, que lo esté sacando con ropa, no sé, como para que se vea como bonito. Eso es como humanizar, pero ya esto es como más que nada proteger. Yo estoy protegiendo con los lentes el acorde a mis perros, para que el día de mañana no me genere ningún problema a nivel ocular, porque hay que pensar que todas estas cosas son acumulativas en el tiempo, y después donde tenemos nosotros como un poco el desastre, se podría decir. Sí, pero también es importante el tema de estas cosas que al final yo estoy protegiendo, no estoy humanizando, o sea, como que en verdad es netamente como lo que yo le digo un poco a los tutores, es como te invito entonces a caminar descalzo por el cemento o ir descalzo al cerro, a ver cómo, eso es un poco lo mismo. Si bien el perro tiene todo una, está más hecho y es porque es un poco más rudimentario, así como más, está más hecho para andar descalzo, es en la tierra, en el pasto, no en el cemento. Claro. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entender, de que así, si bien son más rústicos, se podría decir, como los perros, son rústicos para estar en la mente rústicos. Ahora en la ciudad tenemos que preocuparnos del perro de ciudad, ¿ya? Además que yo creo que tiene que ver un poco como con la evolución de lo que hoy día estamos cada vez más en boga, que es la tenencia responsable. Sí. Antiguamente el perro era como que estaba afuera en el patio y comía la comida de la casa, como todas las cosas han ido evolucionando. No, todo eso ha ido evolucionando positivamente. Y hay que ir sumándolos. Así que bueno, esperamos que haya sido respondida la pregunta peluda del día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos en otra cápsula. Que estén bien. Chau. Chau, chau. Chau.